En la sección de héroes urbanos enlace en noticias destaca el propósito que se ha trazado El director del Grupo Carlos Sagan de Astronomía de Barranca Bermeja, Ronald Chinchilla La misión de sabios en el informe que entregó el señor presidente de la república en el mes de diciembre pasado Recomienda que se establezca una red de planetarios y que estos deben ser apoyados por alianzas públicos Estos centros de ciencia complementarios son tan esenciales Que van a tener un impacto decisivo en nuestra sociedad y región Y que muy seguramente tienen que ser apoyadas por entidades escolares Por entidades como fundaciones y cajas de compensaciones Y por entidades que desarrollen actividades culturales y científicas Ese propósito es el de tener para la ciudad un planetario para el centenario del hoy distrito especial Una de las necesidades que tiene el público, los niños, la familia, los jóvenes Es adquirir conocimientos en ciencia Es lo que llamamos la cultura científica Y eso requiere infraestructura En donde se puedan desarrollar programas y proyectos Donde cotidianamente dan tanto las familias como los escolares Empiecen a recibir los beneficios de la tierra Y esas infraestructuras son los planetarios Sin duda alguna no es una tarea fácil en tiempos de emergencia sanitaria que vive el mundo Pero a pesar de los tiempos adversos este inquieto ciudadano insiste en ese propósito De hacer que la gente conozca al mundo que hay por fuera del planeta tierra Donde se presentan shows de ciencias, arte y cultura Que son divertidos, que traen público Esto se traduce en ingresos prácticos Y que alternamente se puedan desarrollar actividades complementarias Esa es la magia de los planetarios Mientras la calma vuelve, Ronald Chinchilla sigue diseñando para Barranca Bermeja y su centenario un planetario